Hola, soy María Patricia Montoya, fui 14 cañonazos, volumen 50. Hola, soy Beatriz Vélez, fui 14 cañonazos, volumen 50. Hola, soy Nati Quiroz. Estamos actualmente en la imagen de los 14 cañonazos de 2002. Hola, soy Ani García, fui modelo de los 14 cañonazos, volumen 47. Amin García, fui modelo de los 15 cañonazos, volumen 33 Still ChoBit. Más en la imagen de los 15 cañonazos, volumen 57. en www.sorro.com.br